Bienvenidos a Zona Show. En este último avance deben ser la culpa. Paloma sigue los consejos de sus padres, pues no puede negar lo que siente. Es por eso que decide dejar todo el pasado atrás y darse otra oportunidad en el amor junto a Franco, sanando sus heridas juntos y así comenzar una vida llena de aprendizaje. ¿Perdonará su amor a través del tiempo? Pablo no piensa aguantar más que un criminal como Leandro se salga con la suya. Es por eso que lleno de ira lo golpea con toda su fuerza, pues está dispuesto a hacerlo pagar por todo el daño que le hizo a su hija Dulce y a Manuela. Sin embargo, en ese preciso momento llega la policía que acompañado de Amanda y Lorena están listas para hundir a Leandro en la cárcel. Esto deja muy sorprendido a Leandro, pues no pensó que sus mentiras fueran a ser descubiertas. ¿Cómo terminará esto? El forcejeo entre Fidelia, Manuel y Leandro dejó a la pobre Manuela en un estado terrible, pues ahora que está en coma tiene que pasar sus días atada a un respirador artificial. Sin embargo, esto no es impedimento para que Pablo esté pendiente de ella, pues aunque esté destrozado por dentro, no pierde la esperanza de que despierte y por fin puedan estar juntos para formar una familia. ¿Podrá el amor conseguir un milagro? Pero Leandro es condenado a varios años de prisión gracias a los terribles crímenes que cometió, pues la confesión de Dulce fue uno de los detonantes para su caída. Esto destroza el corazón de Amanda, que esperando que se arrepienta, termina confesándole que existe la posibilidad de que Pablo y él sean hijos de un mismo padre. Esta noticia deja sin palabras a Leandro, que se rehúsa a creerlo. Tras esto, Leandro llega a la celda, sin embargo, su ingreso no le cae para nada bien a los presos, que terminan dándole una brutal golpiza, dejándolo muy grave. Tras esto, es atendido de emergencia y en su agonía pide hablar con Pablo. Ahí le confiesa que él en realidad es su hermano. Esto deja a Pablo en shock, pues nunca esperó llevar la sangre de un criminal. ¿De ser cierto esto, podrá Pablo perdonarlo? ¿Qué te pareció este nuevo avance de vencer la culpa? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona Shop. ¡Suscríbete al canal!